30 de diciembre Del Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo del 36 al 40 En aquel tiempo había una profetisa que se llamaba Ana, hija de Fanuel de la tribu de Acer Era una mujer anciana que se había casado muy joven y ha vivido con su marido 7 años Y era una viuda de 84 años, nunca abandonaba el templo Día y noche rendía culto al Señor con ayunos y oraciones Se presentó en ese mismo momento y dio gracias a Dios Hablando del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén Cuando terminaron de cumplir todo lo que estaba mandado en la ley del Señor Regresaron a Galilea a su ciudad de Nazaret El niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría Y el favor de Dios estaba con él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El episodio de la profetisa Ana se encuentra en la presentación de Jesús en el templo La familia de Nazaret cumple con las prescripciones religiosas de su tiempo Tanto el anciano como la mujer descubren que este niño no es solamente un hijo de Israel De él vendrá la salvación de todos los hombres Con Jesús ha llegado el fin de los tiempos Y el anciano y la mujer Personajes marginados en la sociedad entonces Se dan cuenta de ello Ana además de ser vieja era viuda Es decir pertenecía junto con los huérfanos a la categoría de los más pobres del pueblo Es una mujer religiosa Vive una profunda comunión con Dios Dice Lucas que tenía el don de profecía Algo no común en Israel para las mujeres Pero Dios le había concedido ese don El profeta es quien habla en nombre de Dios Y ahora eso es también para la mujer Ella reconoció en el niño Jesús al Mesías Y en su condición de profeta la llevó a compartir esta alegría Ella nos revela la voluntad de Dios Pese a su condición de inferioridad social Por ser mujer, viuda y anciana ¿Qué sucede cuando se encuentran con el niño? Ana da gracias a Dios Y habla del niño A todos los que esperaban la liberación de Israel Ellos ya pueden estar tranquilos El Mesías ha llegado Ella como los pobres de Yahvé Saben esperar activamente No se apartaba del templo día y noche Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Ella había preparado su alma y su corazón Desde hacía muchos años Lucas quiere demostrar que el descubrimiento de Jesús como Mesías No depende de haber estado en contacto con el templo Ni con la religión Sino directamente con Dios La mujer servía en el templo Y también lo hacían los sacerdotes Sin embargo estos últimos No reconocen esta presencia de Jesús liberador Ana finalmente habla del niño Expresa el gozo, la esperanza Que todo encuentro que Jesús produce El entremado de la vida cotidiana Ella era evangelizadora Tenía viva la mirada Para conocer a quienes aún esperaban algo Les hablaba a quienes esperaban la liberación de Israel Ana fue una contemplativa A sus 91 años de servicio Percibe la llegada del Hijo de Dios Siempre que en nuestra vida hacemos opción por Cristo Y renunciamos a los contravalores de este mundo Estamos ayudando a los que nos rodean A sentirse también ellos Llamados a una mayor fidelidad a su fe No hace falta que les dediquemos discursos Los verán en nuestro estudio de vida Quienes viven una profunda comunidad con el Dios de la vida Puede descubrir lo que Dios está haciendo en la historia Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones